Este es TN5 Matutino con Ramón Matute, desde los estudios José Rafael Ferrari, en el Centro de Noticias Televisentro. El Centro de Noticias Televisentro. ¡Fuera la calle! 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 ¡Fuera la calle Esta toma por parte de pobladores, esto bajo la exigencia de que se pueda solucionar el problema del agua en este sector. Me acompaña la presidenta de la Junta de Agua, Belinda, ¿me repite su apellido? Belinda Meraz, presidenta de una interjunta de varias comunidades del Corredor Olancho. Bien, si nos explica cuál es la situación que se está viviendo sobre el agua en este sector, donde convienen bastantes personas, una comunidad bastante numerosa. Sí, la problemática viene a raíz de la construcción de los 7 kilómetros de la carretera, pero no es esa la molestia de nosotros, porque sabemos que la carretera es un desarrollo para nuestro país. La molestia es porque nosotros tenemos más de un mes sin agua y ya la coordinación de lo que era la reparación de la línea 23 estaba a cargo de la UMAX. La mala coordinación de la gerencia de la UMAX con la coordinación de carretera ha destruido nuestra línea. Entonces, ahorita nos vemos nosotros en un caos total. No podemos hacer reparaciones porque la línea está quedando bajo concreto. No podemos, como comprenderá, botar la carretera. Entonces, pedimos a las autoridades solución, la cual no hemos tenido. Se han hecho 7 reparaciones, han habido 7 roturas y hasta el sol de hoy no hay respuesta positiva para esta población. Más de un mes, ya casi mes y medio sin el vital líquido, no tenemos agua, no tenemos pozos. ¿De dónde vamos a cargar agua? Créanme lo que no es del agrado de nosotros, estar un 28 de diciembre en estas calles, porque nosotros no queríamos volver a las calles, pero no hay solución. Por eso exigimos la presencia del señor alcalde municipal, para que le ponga punto final a esta problemática y buscarle una solución alterna al problema. Doña Belinda, ¿cuántas familias son las que están aglutinadas en esta junta de agua? ¿De cuántas personas estamos hablando que están teniendo problemas por esta situación que usted me menciona se deriva de la reparación de la carretera? Ahorita conectados, solo tenemos 5 colonias que están conectados, pero están a medio vapor. Uno todavía no se ha puesto tubería en su totalidad y solo tiene varios sectores, ¿verdad? Pero la población en sí, tenemos familias, más de 45 mil familias, que serían beneficiarias de este proyecto, la línea 23. ¿Qué pasa si no se acercan las autoridades a dialogar en este momento que ustedes mantienen esta toma? ¿Qué sucederá? ¿Por cuánto planían mantenerse acá? ¿Qué otro tipo de acciones pretenden emprender? Pues lastimosamente pasaremos el año nuevo aquí en las calles. Lastimosamente no nos queda de otra. La gente exige a su diligencia y nosotros aquí estamos y vamos a estar siempre para nuestra gente. De esas alrededor de 7 reuniones que usted menciona han tenido acercamientos, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades? Nosotros los pronunciamientos aquí los andamos. Tenemos 7 pronunciamientos y los pronunciamientos han ido al set de la basura. El señor Troches cuando viene aquí ante los medios de comunicación, él es una cosa, pero ya cuando citamos a las negociaciones ya recibimos nosotros que humillación, desplante de parte de las autoridades. Entonces no es posible. Un llamado a la señora presidenta de la república que ponga manos en esta situación. Toda la inversión de este proyecto es de esta gente. No hombre, no es posible que estén pisoteando la inversión de nuestra gente. Bien, dentro de las familias que observamos acá, muchos niños, ¿cómo estarán haciendo estas personas para tener una vida normal diaria? Y lo importante que es el vital líquido para el desarrollo de la misma, de las familias, y de precisamente los niños quienes a veces son los más afectados por el cuidado y la salud que se debe tener y la prevención que se debe lograr bajo también esta circunstancia. Acuérdese que es la higiene personal. Tenemos ancianos y niños, como usted lo mencionó. ¿Cómo se está haciendo? La gente está comprando lastimosamente agua de pozo a 50 lempiras el barril y a 60 en ciertos lados donde queda largo que no pueden acargar agua. Y en otras circunstancias estamos pidiendo a manos amigas que nos proveen de agua. El llamado puntual es a qué autoridades y en qué instancias, y que nos reitere qué es lo que va a pasar si este llamado no es atendido, tomando en cuenta que esta es una de las principales vías de comercio del país. Pues como le vuelvo y repito, nosotros no dejaremos la calle. Nosotros vamos a estar así, aquí, hasta que la población suspenda esta toma. El llamado es para el señor alcalde municipal. Necesitamos, señor alcalde, que ya usted escuche la Junta de Agua. Se lo hemos pedido a grito. Le hemos mandado notas para reunirnos con usted que atienda la Junta de Agua del Corredor Olancho. Usted ha hecho caso omiso a esas notas. Y aquí la Jando, yo estoy hablando con documentos. Estoy documentada de este proyecto. Y usted ha hecho caso omiso. Ahorita es cuando, señor alcalde, necesitamos que usted atienda esta población. ¿Usted cree que es negligencia, falta de conocimiento, o qué puede haber detrás de que no haya respuesta a estas peticiones que usted, como lo menciona, siete veces han realizado? Solo le puedo mencionar una. Capricho de la gerencia de la UMACS. Capricho y destrucción de nuestra línea. Él se trazó destruir la línea de conducción, línea 23, y lo está logrando. Porque la línea está deshecha. ¿Responsabiliza directamente al director de la UMACS sobre esta situación? Claro que sí, porque él es el que tiene el mando y él es el representante, es el ministro que tiene nuestra presidenta en ese puesto. Él ya hubiera dado una solución. Él hubiera ya tomado cartas en el asunto. Con la empresa constructora, él le hubiera dado a ver cuál era el acontecimiento, cuál era la parte legal que tenía esta línea, cuál era la inversión de estas comunidades. Y en esa negociación o en esa reunión que se pusieron de acuerdo todos, a la Junta de Agua y al Corredor Olancho, que ha hecho la inversión sin nada del Estado, no han hecho caso omiso y nos incluyeron de un llamado para saber de la línea. Solo me repite, ¿cuántas colonias más o menos son las que están aglutinadas en esta Junta de Agua? Son 10 colonias. 10 colonias, muchísimas gracias. Vamos a dialogar acá también con algunos de los pobladores. 10 colonias, más de 45 mil familias. Estas son algunas de las peticiones que ellos tienen. Vamos a leer sus pancartas. Pedimos a nuestra presidenta que escuche a su pueblo. No más atropello a nuestros derechos. Son algunas de las peticiones que ellos traen en este momento, en estas pancartas. Dice Residencial San José, exigimos un servicio de agua digno. No es justo pagar por un mal servicio. Vamos a dialogar. ¿Cómo están haciendo ustedes en su diario Vivir para poder solventar esta situación, lógicamente sin el vital líquido en sus hogares? Isaac Sandoval, ¿me escucha? Isaac Sandoval, porque hay que darle respuesta también a las demandas que hacen los pobladores y la oportunidad también para que reaccione el ingeniero Arturo Troches, quien es el director de la Unidad Municipal de Agua y Sanamiento UMAS. Ingeniero, gracias por atendernos aquí en el matutino esta mañana. ¿Qué respuesta le da usted a los pobladores que se han tomado este tramo carretero porque dicen no tienen agua y están culpándola o más prácticamente de este hecho? Buenos días. Buenos días, estimado licenciado. Buenos días a su amable auditorio. Bueno, en primer lugar, ellos, los pobladores de esas comunidades, saben perfectamente cuál es la situación. La empresa que está realizando la construcción de esa carretera nos ha destruido la tubería, toda la tubería, de manera que no es imposible enviar el servicio. Desafortunadamente es así. Nos es imposible enviar el servicio. Cada vez que nosotros intervenimos, hacemos una reparación, colocamos el servicio de agua e inmediatamente sucede una falla en el sistema y eso ha sido repetitivo. Últimamente, en esta vacación de Navidad, el personal de la empresa constructora se fue de vacaciones y dejó la tubería completamente cortada, completamente rota debajo de la loza del pavimento que recién construyeron. No podemos hacer nada. La tubería está debajo de ese pavimento y está cortado un tramo. Nosotros no podemos ir a romper ese pavimento que recientemente lo construyeron solo para hacer la reparación. Se nos vuelve imposible. Debo informarle que hemos estado apoyando a estas comunidades con camiones cisternas. Sabemos que no es suficiente, pero lo hemos estado haciendo. Hemos asumido nuestra responsabilidad. Quien ha sido irresponsable ha sido la empresa constructora que realiza los trabajos ahí en esta carretera, como mencioné antes. Es decir, para que vayamos punto por punto, la tubería está rota, pero está rota por los trabajos de construcción que ha hecho la empresa constructora de la carretera. Es imposible que ustedes hagan algo, ingeniero. Ahora, ¿qué solución tendrán para estos pobladores que no tienen el vital líquido? Bueno, la solución es, como lo hemos estado haciendo, les enviamos agua con camiones cisternas. Esa es la solución por ahora. No podemos ir a romper ese pavimento para hacer una reparación. La tubería la dejaron debajo de ese pavimento que recientemente han colocado. Una irresponsabilidad completamente porque lo primero que debió hacer la compañía es reconstruir la línea, ¿verdad?, con tubería nueva, como es el compromiso que tenemos. Y luego tirar su pavimento. Pero han tirado el pavimento encima de la tubería vieja, ¿verdad?, que nosotros tenemos ahí sin haberla reconstruido antes. Ahora, ¿estamos hablando de la empresa que está reconstruyendo esta carretera en estos momentos? Así es, así es. No, yo creo que es una irresponsabilidad, ingeniero, y comparto con ustedes. Es una irresponsabilidad. Y yo creo que aquí, tanto el FIS como la Secretaría de Infraestructura y Transporte, que es la SID, deberían de hablar rápidamente con esta empresa irresponsable. No sé quién es la empresa, pero ni me interesa cómo se llame y quiénes sean los dueños. Pero son irresponsables, como van a tirar pavimento encima de la tubería que está rota, afectando a pobladores de varias colonias de la zona. Ingeniero Arturo Troches. Ah, sí, le voy a decir, antes de irse de vacaciones, un ingeniero de ellos dijo que si querían quemar llantas, que quemaran, que ellos ya habían pavimentado dos kilómetros y que no les importaba. Pero nosotros sabíamos el problema que se iba a venir. O sea, tirándole la piedra y tirándole el problema a ustedes, como más. Así es, porque nosotros enfrentamos el problema de falta de agua, pero no de falta de agua. El agua la tenemos ahí, queremos dar el servicio, pero no podemos porque está rota y está debajo de ese pavimento recién colocado. Qué terrible. Ahora, si la solución inmediata es mandar carros cisternas con el vital líquido para abastecer las zonas, pero a posterior, ¿qué van a hacer para poderle dar una solución a estos pobladores? ¿Qué alternativa maneja la UMAS, ingeniero Arturo Troches? La única alternativa es que se reconstruya el sistema nuevamente, así como lo pedimos, lo exigimos. ¿Verdad? Con tubería nueva que se reconstruya. Eso era lo que se debía hacer. Hay que esperar hasta que ellos regresen de vacaciones, tengo entendido que son dos semanas que se retiraron de vacaciones y hasta que ellos vengan podremos hacer algo, ¿verdad? Porque su pavimento es nuevo, es de ellos y a partir de ese momento podemos hacer algo. Mientras tanto, pues, apoyarles con camiones cisternas. Permítame, ingeniero Troches, permítame. Isaac Sandoval, que dice doña Belinda Meraz, ha escuchado atentamente al ingeniero Troches y ya explicó cuál es la problemática en la zona. Isaac, por favor, la reacción de doña Belinda y los pobladores. Así es, aquí le está escuchando doña Belinda y le responde al ingeniero Troches, doña Belinda, sobre lo que acaba de mencionar. Ingeniero, con todo el respeto que usted se merece, pero yo no escuché ninguna solución a esta problemática. Es una grosería que nuestra línea de conducción de toda esta gente que usted sabe que son fondos de esta gente, inversión de ellos, esté bajo concreto. Nosotros confiamos plenamente en los buenos deseos, el buen proceder de su persona como gerente de la UMAX y confiamos que esa línea iba a ser cambiada y se hicieron las reparaciones correspondientes, pero que la línea iba a ser cambiada, la tubería, por HG, por tubo de hierro, aluminio, pero no fue así. Miramos que en unos tramos se dañó la tubería, son siete roturas las que han habido. Nosotros hemos estado a la vanguardia y no desconozco que el personal y la parte técnica de ustedes ha estado, pero no han hecho lo debidamente correspondiente que se tenía que hacer. Ustedes tenían que prevenir y sentarse con la empresa constructora de la carretera de ese tramo y hacerles ver que había una línea de conducción para alimentar a esta población. Ahora tenemos la población encima. ¿Qué vamos a hacer? Los tanques cisterna no nos dan abasto. Ese no es una solución al problema. Esa sería una solución alterna, pero remota, porque ya lo probamos y ya lo vivíamos en años anteriores. Y no podemos. Ustedes se desgastan. ¿Cómo vamos a una población alimentar a más de dos mil, tres mil familias con tanques cisterna? Los sectores, los tramos tienen un largo. A veces tenemos un tramo de más de 130, 300 metros de tubería solo para alimentar 10, 15, 15 casas. Señor, ¿cómo voy a darle agua a esa población? Quiero que me responda. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Si bien es cierto, usted ha mandado tanques cisternos a la residencial San José, una cisterna tras otra. Pero ¿qué pasa con la población? ¿Será que nosotros no somos hondureños? ¿O nosotros no necesitamos el servicio de agua potable? Acuérdense que la línea la hicieron las 10 comunidades, que la inversión, los 30, más de 30 millones de esta línea que tengo en documento, lo han hecho las comunidades. Es una grosería lo que se ha hecho con nosotros, porque ahora miramos nuestra línea bajo concreto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? También pedimos al señor alcalde que él le ponga punto final y que haga una negociación o mire qué hacer. No aceptamos el acarreo de tanques cisternas. Ya nos desgastamos en años anteriores. No queremos desgastarnos otra vez, porque esa no es la solución. La solución ustedes tenían que dárnosla cuando inició a hacer el tramo, a comenzar la pavimentación de la carretera. ¡Queremos Andana! Bien, don Ingeniero Troches, ¿qué respuesta le da usted a esto que están hablando? No, no le capté nada a ella, pero ya se lo expliqué, verdad, es un problema que está ahí, que no depende de nosotros. Es una tubería que quedaron lances enteros, fracturados y no podemos hacer nada, hay que levantar ese pavimento. Ahora, Ingeniero, ¿y cómo se llama esta empresa que construyó estos tramos carreteros? Con quien estamos coordinando es con la supervisión, que se llama CONASH, y con funcionarios del mismo sitio. No, pero es una irresponsabilidad. Completamente, completamente. Oígame, ¿cómo es posible que no tenga un estudio de factibilidad? Si un estudio de factibilidad del área le demuestra a una empresa constructora, ¿por dónde debe transitar el proyecto y cuáles son las prevenciones que debe de tener en el caso de que exista tubería de aguas negras o tubería de agua potable? Sí, y previamente, con suficiente antelación, nosotros hicimos recorrido, le explicamos ahí la tubería que tenemos en esa sección de carretera, y le mandamos el listado de materiales para que fuera repuesto a toda esa sección de la tubería. Perfecto. Gracias, Ingeniero Arturo Troches, muy amable por atendernos aquí en el matutino. Gracias. Salud. Gracias por su reacción al director de la Unidad Municipal de Agua y Sanamiento, dando también su criterio de esto que está pasando en esta zona. Solo aquí en el país pasan estas cosas. Yo creo que cada experto en su tema, en su área, debería de tener los estudios de factibilidad. Una exploración del área donde va a ser una construcción, sea esta carretera, sea esta un puente, sea esta un proyecto de vivienda. Y mediante un estudio de factibilidad, de exploración del terreno, hombre, echar a andar el proyecto, tomando las precauciones de que no existirá ningún tipo de impacto negativo hacia determinada proyecto. Es decir, puede ser tubería de aguas negras, tubería de agua potable, puede ser otro tipo de áreas. Pero la empresa constructora, lo que le ha dicho al ingeniero Troches es, que se tomen la carretera y que quemen llantas si quieren. Pero será hasta después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo que vamos a tratar de darle una solución. ¿Y sabe cuál es la solución, amigo televidente? Romper nuevamente, romper nuevamente el pavimento que ha sido construido estos últimos días en este tramo carretero. Romper el pavimento para poderle dar una solución a estos pobladores. Ahí donde usted mira que están quemando las llantas, debajo de este pavimento está la tubería totalmente rota, inservible. Claro, se arruinó en el momento que estaban haciendo el proyecto. Terrible lo que están pasando los pobladores de esta zona oriental de la capital de la República. Están ahí y se van a mantener en ese lugar hasta que tengan una respuesta. Ya les dio la respuesta el ingeniero Troches. No se puede hacer más nada. Se les va a seguir mandando las cisternas cargadas de agua para que puedan abastecer las comunidades mientras exista una solución. Mientras tanto, mire las largas filas de vehículos, tanto de los que salen de la capital de la República, el departamento de Olancho, como los vehículos que vienen del departamento de Olancho a la capital de la República. Ni se atreva a transitar, por lo menos a esta hora del día, esta carretera que conduce el departamento de Olancho. Porque hay al menos tres zonas donde se está quemando llantas por parte de los pobladores. Una conclusión, Isaac, y se mantiene por favor ahí para ir conociendo punto por punto cómo se desarrolla la problemática. Vamos a retornar con Isaac Sandoval en un momento aquí en TN5 Matutino. Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de jueves. Quiero iniciar presentándoles esta impactante imagen, histórica imagen, de cómo el planeta rojo Marte se va ocultando detrás de la luna y luego aparece en el otro sector. Es una imagen inédita que se ha hecho pública y la verdad es un espectáculo. Como un espectáculo nos aguarda también con la llegada de Frente Frío, que trae abundante humedad y que comienza su actividad en esta jornada de jueves. De hecho, ya hay lugares donde han comenzado las precipitaciones y conforme vaya avanzando el sistema, pues la humedad estará ingresando al territorio nacional. Específicamente en el litoral Caribe tendremos pues una explosión de agua a partir del mediodía y esa humedad irá ingresando y alcanzando zonas del centro, áreas del oriente e incluso la parte sur del país. En estas zonas moradas en donde esperamos la mayor precipitación y aquí pueden ver ustedes cómo se acumula esa cantidad de humedad a lo largo de toda la costa norte, la parte oriental de nuestro país. Así que aguardan muchas horas de precipitación y este mapa justamente nos ilustra cómo los vientos del este, que son cálidos, son desplazados. Y miren ustedes, van de regreso hacia el Caribe y se imponen los vientos del norte que trae esta masa de aire polar modificada. Que repito, primero entra la parte delantera, la que trae agua hoy jueves y luego esa precipitación continuará, pero comenzarán a soplar para el día viernes, sábado. El viento ya bastante frío y las temperaturas de forma gradual también cayendo drásticamente en el territorio hondureño. Pero para hoy jueves ya la lluvia está garantizada en buena parte del territorio nacional, comenzando por la costa norte y oriente de nuestro país. El oleaje se mantendrá normal todavía para esta jornada y las temperaturas también entre 30 y 32 en buena parte del territorio, hasta 35 en la zona sur. Sin embargo, conforme vaya avanzando esa masa húmeda, entonces pues las temperaturas tienden a bajar y para el día viernes y sábado, pues andarán muy bajas en el territorio hondureño. Así que despediremos este año 2023 con bajas temperaturas y precipitaciones. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen. El estado de Alicia Positiva es presentada por Cooperativa Chorotega, microdepósitos a plazos fijos para máxima solidez. Cooperativa Chorotega. En horas de la madrugada en las calles de Comayagüela conocimos a Jorge Cáceres, un emprendedor que tiene su puesto en la sexta avenida frente al mercado San Isidro. De esta manera nos encontramos con Jorge, todavía con todo su producto afuera, esperando poder atender a más clientes a altas horas de la noche. Bueno, según la temporada, pues entonces podemos levantarnos un poco más temprano, pero por lo general es a las 10 de la mañana hasta, bueno, pues hasta las 11, 12, 1, según. Jorge nos comentaba que tiene 27 años de trabajar en su emprendimiento y que siempre trata de tener los productos de temporada. Así como nos mencionaba que este mes de diciembre las ventas han estado muy bajas. Bueno, han estado pues de un 100%, podemos decir un 50%. Este pequeño negocio es el sustento de la familia de Jorge Cáceres y es por ello que él decide quedarse hasta altas horas de la noche para atender a todos sus clientes. Para las altas horas de la madrugada no es lo que pasa, es que el cliente siempre los detiene por mientras uno está metiendo, entonces ahí es donde me entretengo más. Pero por lo general los clientes yo los atiendo hasta las 11. Claro, si vienen más tarde yo puedo atenderlos obviamente que sí. Un hombre emprendedor y luchador que ha sacado adelante a su familia con los frutos de su negocio y hace un llamado para que se acerquen a comprar de la variedad de sus productos. Pues estamos con el navideño que ya estamos por terminarlo, producto de la temporada, bolillo, dulce, torrejas, para las torrejas, hojas, bueno, muchas cosas. La noticia positiva fue presentada por Cooperativa Chorotega, microdepósitos a plazos fijos para máxima solidez, Cooperativa Chorotega. 6 de la mañana, 19 minutos. Estamos en vivo en el sector de Prondeca, muy cerca de la colonia San José, donde se está desarrollando una protesta a esta hora de la mañana. Estas son imágenes totalmente en vivo, ya lo hemos dado a conocer acá en el matutino cuando hemos iniciado el noticiero. Pero mire, dice el ingeniero Arturo Troches que la empresa constructora de este tramos carreteros, que se están haciendo por supuesto las mejoras en esta carretera que conduce el departamento de El Ancho, es la responsable de mantener sin agua a estos pobladores. Y mire este video, este video que voy a presentar a continuación, tal vez me lo amplía, por favor. Tal vez me lo pone a ese video a full pantalla para que la gente observe. Mire, mire usted, así está la tubería, totalmente rota. Esto era cuando estaban reconstruyendo este tramo carretero. Si ellos sabían como empresa constructora de que había una tubería de aguas, de agua potable y otras de aguas negras, ¿cómo no prevenir estos hechos? Y yo pregunto, ¿y la supervisión del proyecto? ¿Dónde estaba la CIT? ¿Dónde estaba el FIS? ¿Dónde estaba la alcaldía municipal para hacer una supervisión, un seguimiento al proyecto? Pero estas son imágenes que me han compartido aquí en el matutino. Así está la tubería, mire, totalmente rota, inservible. Esta era la tubería que lleva agua a las colonias de los pobladores que esta mañana están en protesta y que se han tomado la carretera que conduce de Tegucigalpa al departamento de Olancho y viceversa. Un total descuido. Esto, bueno, yo no dijera descuido, irresponsabilidad de quienes ejecutan y deben de supervisar este tipo de proyectos en el país. Esto tiene sin agua potable a los pobladores de varias colonias ubicadas en la parte oriental de la capital salida al departamento de Olancho. Esto que usted observa en pantalla es la causa, la forma irresponsable. Se destruyó la tubería, no se le reparó, pero siguieron haciendo el tramo carretero, tiraron toda la plancha de cemento del tramo carretero por encima y dejaron así la tubería, inservible. Y sin agua a los pobladores. Mírenlo ustedes, están quemando llantas, siguen con la quema de llantas y mientras no tengan una respuesta no va a existir paso de tramo vehicular en la zona, afectando la economía, el comercio, afectando a muchas familias que vienen de repente a una cita médica a la capital de la república o otras que van al departamento de Olancho a hacer otro tipo de trámites. Pero es por una irresponsabilidad. Los pobladores están molestos. Mientras no tengan una respuesta no se retiran de la zona. La patrulla TN5 es presentada por Pinturas Corona. Desbloquéate con Pinturas Corona. La pintura buena. Vamos con el resumen de las patrullas TN5 y comienzo con la capital de la república. Múltiples detenciones y capturas se suscitaron la noche de ayer y madrugada de hoy en la capital de la república. En la unidad metropolitana de policía número uno se reportó el ingreso de dos detenidos. Uno de los jóvenes fue arrestado porque ya contaba con una orden de captura pendiente por desobediencia. El segundo joven fue detenido por el supuesto delito de uso de vehículo con reporte de robo. Estas personas fueron trasladadas ya al distrito correspondiente para que así posteriormente sean trasladados hasta la UMEBUNO donde fueron presentados ante la fiscalía de turno. Asimismo ellos ya esperan ser trasladados también nuevamente a los juzgados de Tegucigalpa para que sean ya ellos tratados con la falta que ellos cometieron ya. Horas más tarde se le dio captura a un hombre de aproximadamente 25 años de edad por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de su padrastro. Y además se le imputa el delito de violencia doméstica en contra de su madre. Estamos hablando de que esta persona fue investigada mediante seguimiento que se le ha dado en el transcurso de estos últimos días por la muerte al igual que por suponerlo responsable de haber utilizado un arma cortopunzante en contra de la vida del señor antes de mención. En saturación policial y persecución se le dio detención a José Manuel Velázquez Moreno por el supuesto delito de tráfico de drogas, al momento de su captura se le decomisó una bolsa color gris conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana. Minutos más tarde fue capturado Alex Antonio López de 18 años de edad también por el supuesto delito de tráfico de drogas y se le decomisó 11 envoltorios de plástico transparente conteniendo en su interior supuesta droga. Vamos a San Pedro Sula, también nos presentan el resumen de la patrulla TN5 Zona Norte del país. Un joven de 30 años de edad identificado como José Domínguez Ortega fue asesinado de varios impactos de bala en la colonia El Hogar Sector Rivera Hernández de San Pedro Sula cuando iba a bordo de su bicicleta. Agentes de la Policía Nacional que estaban en el lugar informaron que fueron al menos dos sujetos que aprovecharon la oscuridad de la noche para inferirle varios impactos de bala y darse a la fuga. Mientras, familiares detallaron que la víctima solo les dijo que iba a comprar unos cigarros y a los minutos escucharon las detonaciones de arma de fuego. En el hospital Mario Catarino Rivas murió José Agustín Reyes de 25 años después de permanecer hospitalizado 11 días debido a un accidente que sufrió frente al Instituto Hondureño del Seguro Social de San Pedro Sula al ser embestido por un vehículo cuando él se transportaba en su bicicleta recibiendo fuertes golpes que le terminaron de cobrar la vida. El conductor de un bus que cubre la ruta entre Santa Rosa de Copán y San Pedro Sula estuvo a punto de matar a una pareja que se transportaba en una motocicleta en la avenida Juan Pablo II de la capital industrial cuando supuestamente no respetó el rojo de un semáforo y embistió a un hombre y a una mujer. Esta última fue llevada hasta el hospital Mario Catarino Rivas por una ambulancia del 911 con herida de gravedad ya que fueron embestidos. Pero los accidentes siguen intratables porque un hombre resultó fracturado de sus piernas al ser atropellado por una mujer en la primera calle del barrio Santanita de San Pedro Sula cuando el peatón no midió la distancia de la motociclista y fue alcanzado recibiendo varias heridas teniendo que ser trasladado hasta un centro asistencial por paramédicos del 911. Herlin Díaz, Telenoticias. La patrulla TN5 fue presentada por Pinturas Corona. Desbloquéate con Pinturas Corona, la pintura buena. Antes de irme a la pausa le presento a usted el estado vial aquí en el matutino esta mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo está el tráfico vial? El estado vial es presentado por el combustible Shell V-Power, el único recomendado por Scuderia Ferrari. Cuando son las 6 de la mañana, 27 minutos, el Boulevard Suyapa está totalmente transitable, despejado. Puede usted utilizar esta arteria esta mañana para que pueda llegar a su lugar de destino. Como también hay otros lugares como el Boulevard Kennedy está descongestionado a esta mañana, el Boulevard Centroamérica. Se nos reporta también que en el anillo periférico existe mucha fluidez vehicular a esta hora de la mañana. Así que usted puede salir, repito, siempre temprano para que llegue a su lugar también temprano y pueda hacer sus diligencias o sus actividades. Pero lo que usted mire en pantalla es una imagen del Boulevard Suyapa, donde está totalmente transitable y el tráfico es totalmente fluido esta mañana. El estado vial fue... 6 de la mañana, 31 minutos, el municipio de La Libertad, en el departamento de Comayagua, sus pobladores tienen una alta mora en el pago del servicio de telefonía a Ondutel. Cuéntenos, Sandra Pérez, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matutia, amables televidentes de TN5 Matutino. En efecto, 1.1.500.000, aunque ya se ha recuperado una parte, nos ha dicho el titular, de igual manera, 2 millones se ha recuperado en el municipio de Comayagua. El titular nos amplía sobre la temática. Estamos tratando de incorporar las nuevas tecnologías que se habían acordado, ¿verdad? Y dentro de lo que cabe también hemos recuperado significativamente la mora que hay en esta empresa y quiero aprovechar también el espacio para agradecer a la población, ¿verdad? Porque han sido anuentes en este tema, ¿verdad? Y han estado colaborando, poniéndose al día con el pago de moras atrasadas que había pues ahí en este tema. ¿A cuánto asciende el monto de recuperación de mora? En este año nosotros en la agencia, solo la agencia de Comayagua, hemos recuperado básicamente unos 2 millones que estaban ahí rezagados. En el municipio de La Libertad tenemos una mora de un millón y medio. Dentro de esta hemos recuperado, yo creo que el 50% de la misma, ¿verdad? Y dentro de todo esto, ¿verdad? Decirle a la población de que nos preparamos en este otro año que viene, el 2024, para implementar las nuevas tecnologías. Ya están aquí las antenas Starlink. La red de Starlink ya está habilitada en todo el país. Así es que la población ya puede comenzar a adquirir también estas nuevas tecnologías. Bueno, y para el 2024 nos ha expresado el titular de Don Dutel, Comayagua, que van a seguir continuando, o van a continuar, mejor dicho, con la recuperación de esta mora. Espera a que el municipio de La Libertad se ponga al día, ¿verdad? Con este millón y medio que le deben a Don Dutel y de buena suerte, dos millones que se han recuperado en la oficina de Comayagua. Desde la ciudad colonial, este es nuestro contacto. Regresamos micrófonos a Estudios Principales. La sección económica es presentada por El Gallo Más Gallo. Llegó el Black Gallo, el héroe de los superdescuentos. Mire, es preocupante lo que puede estar pasando el sector cafetalero del país, porque la producción, aparte de disminuirse en grandes proporciones, se podrían perder también el grano en algunas zonas productoras. Vamos con usted, Orly Martínez, en San Pedro Sula, platica con Don Emilio Medina. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. En efecto, me acompaña Emilio Medina, él es productor de café en el país. Don Emilio Medina, ¿cómo está la producción de café en la presente cosecha? Buenos días. Buenos días, saludos a Ramón Matute y a todo su equipo. Pues mira, ahorita estamos recién comenzando en octubre, oficialmente, sin embargo, estamos sintiendo que hay una producción atípica, le llamamos nosotros. Se ha trazado por lluvias, se ha trazado por recolección debido a las malas vías de comunicación y estamos un poco preocupados. O sea, ya nosotros estamos pensativos. Ayer tuve una reunión con mi equipo en la exportadora y estamos viendo ver si ya la otra semana vamos a hacer un recorrido por todo Honduras para realmente volver a comprobar la proyección que tenemos para este año. Sin embargo, por todos lados se escucha de que se ha caído café, que hay falta de mano de obra en realidad. En algo otras zonas no hay problema de mano de obra. Sin embargo, sí, ya se siente esa falta de mano de obra. Ahora bien, ¿la producción de este año va a ser igual o mayor que el año anterior? Pues habíamos hablado al inicio de que teníamos una cosecha un poco 5%, casi igual que el año pasado. Sin embargo, ahorita no quiero lanzar cifras, pero sí estamos pensando en que la cosecha puede ser un 13% menos en vez de un 5%. O sea, que estamos hablando de unos 500, 600 mil quintales menos. Eso pues obviamente va a pegar a todo lado, va a pegar a la generación de divisas. El año pasado cerramos con 1.400 millones. Y este año, así como se ven, precios internacionales que también han bajado, más la cosecha que estimamos que puede ser menos, podemos andar en los 1.000, 1.100, milloncitos. O sea, que ese es un golpe a la economía bastante fuerte. Espero que realmente ya con este nuevo año consecutivo a la baja en producción, pues el gobierno haga algo porque nos reunamos, hagamos un plan estratégico, no tenemos una ruta a seguir. Con la café está inactivo. Y esas son de las cosas que yo he venido motivando a las autoridades de que nos reúnan, de que nos sentemos a trabajar, que no nos sentemos a criticar, ni a pedir, ni a llorar, sino que hagamos un plan estratégico. Nos vamos a arrepentir de aquí a los próximos años cuando realmente no tengamos mayor producción de café. Olvidémonos de lo que decían anteriormente, que somos el primero en Centroamérica y el quinto a nivel mundial. Eso no nos da de comer. Lo que nos da de comer es que no baje la producción de café, porque el precio internacional no lo controlamos, pero sí controlamos la producción interna. Y eso nos tiene bastante desmotivados y preocupados. ¿Hace cuánto no se reúnen con el Consejo Nacional del Café? Muy tristemente te digo que en este gobierno no nos hemos reunido ni una vez. En el gobierno anterior sí nos reuníamos, pero realmente la finalidad que le dieron era otra. Y ahorita nosotros quisiéramos apoyar con ideas de hacer un plan estratégico de 5 o 10 años y ponernos a trabajar. No estamos haciendo nada integralmente. Obviamente, habemos empresas como la nuestra, la exportadora, que nosotros estamos trabajando, pues estamos trabajando solos, estamos trabajando a nuestro propio criterio. El problema del café es un problema de nación. Por lo tanto, tenemos que integrarnos toda la cadena. Ahí estamos todos en Conacafé, estamos sentados toda la cadena que maneja el café en Honduras. Ahora, ¿ha escuchado algunas quejas de algunos productores de café que no se les quiere comprar la producción? Pues mira, definitivamente de productores que nosotros manejamos en nuestras zonas, que estamos en todo el país, no. Sí escuchamos a algunos dirigentes que realmente nos sorprende, de que dicen que los exportadores ganamos mucho y que los exportadores no queremos comprar. Voy a aclarar dos cosas al sector productor. Número uno, el mercado internacional después de la pandemia cambió. La estructura del mercado ahora es un mercado invertido, que en lugar de pagarte los gastos por almacenar café a los grandes importadores y tostadores, ahora, entre más tarde y más te tardás, hay un castigo. Ese es un tema. Y el otro tema es que el consumo bajó después de la pandemia, indiscutiblemente. Ahora, eso de que nos critican, que ganamos mucho y que, bueno, yo les digo a los señores productores, pero a los dirigentes más que todo, que nos critican, que ¿por qué ellos no exportan? ¿Por qué quebró la central de cooperativas? O ha quebrado tres, cuatro veces. ¿Por qué quebró ni con café? ¿Por qué quebró Fecocala hace 20 años? ¿Por qué no montan una exportadora? Cada una de las gremiales, pues, ahí se van a dar cuenta cómo es, en realidad, el mercado de la exportación de café. Muchísimas gracias. Muy amable. Don Emilio Bedina, productor de café, hasta un 13% podría disminuir la producción de café para el presente año. Es lo que puedo informar, licenciado Ramón Matute. Si no tiene ninguna consulta, vuelvo a estudios principales. Buenos días. La sección económica fue presentada por... Una resolución municipal que pretende deforestar, según se ha denunciado y que lo conocimos acá en primicia, en el matutino, la semana anterior, un sector boscoso de Santa Rosa de Copán. Para ello se tienen que hacer muchos estudios de factibilidad, dicen expertos. Vamos con usted, Ramón Rojas. Buenos días, buenos días. Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Esta controversial noticia y el hecho de cambiar el uso de suelo del sector de Cerro Partido en Santa Rosa de Copán tiene opiniones a favor y tiene opiniones en contra. Hemos consultado al exalcalde de Santa Rosa de Copán, Juan Carlos Elvir, quien dice que para evitar errores legales, esta situación debe ser legalizada, valga el juego de palabras, por un cabildo abierto en Santa Rosa de Copán. Escuchemos a Juan Carlos Elvir, exalcalde de Santa Rosa de Copán. En dos rutas. Una, lo que es la ruta de definición de la política de desarrollo del municipio, que es una cosa muy válida, muy respetable y que es una responsabilidad de las autoridades en rutar. Y el otro que es la politiquería. En la ruta de la política del Estado, el tema de uso de suelo, yo recomendaría a la corporación municipal que analice en un futuro muy cercano el someter una revisión del proceso del plan de uso de suelo ante la ciudadanía, ante las fuerzas vivas de la comunidad, porque cuando un mandato es de un cabildo abierto, es más amplio que la capacidad de decisión de la corporación municipal. Por consiguiente, se pueden estar cometiendo errores de carácter legal que den espacios para infligir la ley y cometer errores en la administración pública. El otro criterio que quisiera yo valorar en este término es el aspecto de que yo no he conocido el dictamen total con respecto a esa propiedad que se está determinando. Obviamente que quiero apelar a la buena fe, quiero apelar a la honestidad y a la actitud recta que todo funcionario público debe tener y recomendar a los regidores, a la nueva corporación, que tengan todo el cuidado pertinente con respecto a la función pública, porque la mejor manera de disfrutar del poder es dejándolo. La mejor manera de disfrutar del poder es sabiendo que hicieron bien las cosas después que se dejan. Las declaraciones del exalcalde de Santa Rosa de Copán, Juan Carlos Elvir, refiriéndose al cambio de uso de suelo de Cerro Partido, aquí a un par de kilómetros de donde estamos ubicados y que es una zona boscosa acá en Santa Rosa de Copán, que es el pulmón de la zona. Con este informe vamos a una pausa comercial, no nos cambie, que siga con nosotros aquí en TN5 Matutino porque somos primeros con la noticia. Super 100 lempiras con 54 centavos, regular 90 con 17, querosén 81 con 89, diésel 89 con 39, LPG doméstico 238 con 13, LPG vehicular 44 con 44. El precio de los combustibles en San Pedro Sula, Super 97 lempiras con 30 centavos, regular 86 con 94, querosén 78 con 45, diésel 85 con 90, LPG doméstico 216 con 99, LPG vehicular 40 con 91. El precio de los combustibles fue presentado por Molineros y Samsung. En diciembre llegó la fábrica de alegrías con grandes descuentos. Molineros, el amigo de su hogar. A continuación damos lectura a un comunicado de equipos de la Liga Nacional relacionados con sus derechos de transmisión por televisión. Uno, que manifestamos nuestro total apoyo al moderno esquema de ingresos que permite hacer más competitivos a nuestros clubes y a nuestro campeonato nacional. Dos, que los derechos de televisión conforman una parte muy importante de los ingresos totales de los clubes, en algunos casos más del 50 por ciento, lo que permite contratar mejores jugadores y desarrollar nuestras ligas menores. Tres, que el potencial de crecimiento a través del esquema tradicional de financiamiento mediante patrocinios se ha reducido en los últimos años, por lo que es necesario migrar, como lo han hecho las ligas profesionales, a otros esquemas como es la transmisión por cable de los eventos deportivos más importantes. Cuatro, que expresamos nuestro agradecimiento a las empresas que comparten nuestra aspiración de profesionalizar el fútbol nacional y apoyan con el pago de los derechos de transmisión de los partidos. Cinco, que los ingresos producto de los derechos de transmisión nos permite profesionalizar el fútbol desde todo punto de vista, pagar los salarios de nuestros jugadores, cuerpo técnico, gastos de logística para nuestra participación en los diferentes partidos, más desarrollo de ligas menores, mejor capacitación de entrenadores, jugadores, más capacitados, etc. Seis, que los equipos de primera división del fútbol creemos que los aficionados merecen un campeonato competitivo y que nuestros clubes disputen títulos a nivel regional, lo cual solo puede ser posible con un esquema de negocios que nos permita recibir más recursos y que sea sostenible en el tiempo. Siete, que contar con un medio exclusivo y nacional para la transmisión del fútbol hondureño permite también que los aficionados puedan disfrutar de todos los partidos de cada jornada a diferente horario y en un solo canal, el cual puede estar disponible para todas las cableras que deseen adquirirlo, como ya lo han hecho muchas empresas que brindan el servicio en todo el territorio. Siete, que si nos mantenemos en el esquema obsoleto en el que estamos, con los ingresos de los derechos de transmisión que teníamos, nos quedaremos rezagados y absolutamente disminuidos ante los rivales del área que progresan gracias a que tienen mayores recursos. Un ejemplo es el nivel alcanzado por los clubes de Costa Rica en el reciente campeonato centroamericano y la selección nacional de Panamá en la Liga de Naciones. No podemos ni debemos quedarnos atrás. Nueve, que los equipos de primera división del fútbol agradecemos a los aficionados su pasión y lealtad, a los patrocinadores su confianza y anhelo, y a los jugadores y sus familias nuestro reconocimiento por su profesionalismo, su amor por la camiseta y por compartir el sueño de volver a ser protagonistas en una Copa Mundial. Y diez, que el sueño de todos los hondureños es el de destacar a nivel internacional y principalmente ver la selección nacional clasificar al próximo Mundial 2026. Alcanzar estos objetivos solo serán posibles por medio de un campeonato cada vez más competitivo y con recursos. Club Deportivo Olimpia, Club Deportivo Motagua, Club Deportivo Maratón, Club Deportivo Real España, Club Deportivo Victoria, Club Deportivo Génesis, Club Deportivo Lobos de la Universidad UPN, Club Deportivo Real Sociedad y Club Deportivo Olanchos Potros. ¿Qué le viene al sector energético del país? Los expertos hablan en el matutino esta mañana. Andrea Borjas. Buenos días, licenciado. Si me acompaña hoy Kevin Rodríguez, quien es experto en temas energéticos, ya pocos días de finalizar este 2023, ¿cómo se visualiza el sector energético para el próximo año? Bueno, primero que todo, un saludo a todo el pueblo hondureño, esperando que hayan pasado una feliz Navidad. Un saludo a usted también, Ramón. Bueno, hay que decirlo, el próximo 2024 se ve como un año retador en el sector eléctrico, considerando que este año tuvimos una de las peores crisis que se ha vivido en los últimos años en la historia de Honduras, con constantes apagones que dejaron pérdidas de los miles de millones de lempiras. Estamos también tomando en cuenta que se han lanzado ya tres procesos prácticamente de licitación para comprar energía y garantizar que se contará con el suministro en el 2024. Sin embargo, ninguno de estos tres procesos ha sido exitoso. Estamos hablando que se hizo una licitación abreviada para el mercado centroamericano, que no se obtuvieron buenos resultados. Se tuvo una licitación en octubre, que tampoco tuvo oferentes, y ya luego una licitación en el mes de noviembre que únicamente tuvo dos ofertas. Esto es lo que nos está dando como muestra. Es ese camino que ha traído la ENED durante bastante tiempo, bastantes años, en los cuales el nivel de pérdidas ha dado las señales equivocadas, o las señales correctas, mejor dicho, en el sentido de que la empresa no tiene la capacidad para pagar. Una empresa que pierde más de un millón de dólares diariamente, evidentemente cuando vienen oferentes y ven que ese es el estado de la empresa, deciden ni siquiera participar en estos procesos. Y esto nos tiene que preocupar como hondureños porque no tenemos manera en este momento de poder afrontar un incremento en la demanda, un potencial incremento en las temperaturas para el 2024. Sin embargo, también hay soluciones y hay recomendaciones que se le han dado a las autoridades del gobierno, considerando el caso del mercado centroamericano. Si el día de mañana las autoridades le permiten a la agroindustria, a una industria de acero, a una industria de cementera, poder comprar energía en otros países como El Salvador y Guatemala de manera directa, le garantizo que eso se podría obtener mucho del suministro que se necesita actualmente. ¿Y por qué razón y por qué lo digo? Porque recordemos que el 50% de la demanda nacional es consumida por el sector privado y el 80% de la producción nacional es producida por el sector privado. Entonces estamos hablando que realmente aquí la ENE ha llevado a cabo un proceso de ser intermediario que no ha sido el más efectivo y por eso es que nosotros vemos que en otros países como Guatemala y El Salvador no están enfrentando este tipo de preocupaciones y sus poblaciones ya tienen más de dos décadas de no preocuparse por constantes apagones de energía cara y de muchas otras problemáticas que les trae este sector. Muchas gracias a Kevin Rodríguez, experto en temas energéticos. Con este contacto, retorno a sus principales. La noticia del día fue presentada por Banco Popular. Si eres micro o pequeño emprendedor y necesitas crédito, ven a Banco Popular, el banco de la gente que crece. Bueno, hasta aquí el matutino. Gracias Isaac Sandoval, yo sé que está dando cobertura a esta noticia desde la zona. En hoy mismo tendrán más detalles en el transcurso de la mañana. Hasta aquí el matutino, que pasen un feliz día.